El año pasado aquí bebando... No es difícil, no es, realmente estoy... Venga... Estaba bien, no estaría pillado de por tu amigo. ¡Otra vez lo digo, paso! Venga... EUROS, ya tenemos EUROS EUROS, ya tenemos EUROS EUROS EUROS, ya tenemos EUROS EUROS, ya tenemos EUROS EUROS, ya tenemos EUROS EUROS Una monedita chiquitita EUROS, ya tenemos EUROS ¡Qué bien! Se va muy bien, sigue, pero un poquito más tranquila ¡EUROS, ya tenemos EUROS! 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 ¡EUROS! ¡Es que me hizo mi padre más bajo que el gallo, pero ese bichito no parta un rayo! ¡Ayy! La roida con la fecha, ni que te pille con la ropa nueva. La roida con la roida con su profundo. Eso desde aquí no se ve, ¿tú ves dónde están las carrascas que hay allí enfrente? Allí, aquello es nuestro, aquello se llama la de la Alta. Pero esto que te digo está enfrente de... ...donde está aquel barrio, enfrente. ¿A dónde quieres el carril aquel? Eso es. ¿Y te va a costar la vida? Sí, sí. Abregado estoy. No se lo vas a perder nunca, ¿eh? No, no, y lo tienen que dejar como estaba. ¿Aquello ha ido gratis? ¿Es nieve? Sí. Entonces aquellos ventijeros son nieve. Porque se ve que el aire debe de... No, porque es un río, ¿eh? Mira las palomas como vienen, Juanito, mira, mira, mira. Es como que yo vi una parva de palomas que así sepa... ¿También es ahí? Parece de verdad un tiro, ¿eh? ¿Cómo se nota que lo tiene, vamos? Pues ya va, es tú ahora cojo por ahí, me subo con la escopetilla y tres o cuatro que hay. No va ya a grabar esta que viene por ahí. Ya, ya la he grabado. ¿Ya? Esto es... Típico de España. Bueno, pues vamos a grabar mis perros porque... Típico de España. Típico de España. Típico de España. Te amo. El cagado es la madre que es un pariótico. El cagado es la madre que es un pariótico. 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 El cagado. La madre que es un pariótico. 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 Corta. o Diguòtico. Es ahora que yo lo voy a explicar. Pero se suene un pariótico. Ch aurait un pariótico. Vaya客. Está ahí, ¿eh? Es que le gritamos, vamos, Dani, vamos, Dani. ¿Qué sí? Cabezona, ¿qué algo? ¿Qué algo, cabezona? No dice nada. Yudi. Vaya hombre. Sí, no está muy bien. Mira, yo salgo, mata, ahora que ponga una cinta. Yo no sé, yo soy así de fea, pero yo no me veo así de fea. Oye, Raquel, por favor. ¿Dónde están las cintas? Ahí encima. Me salen los dientes. Me salen los dientes tan claros. Las manchas estas que tengo por aquí, como si fueran perrugas. ¿Ya la has asustado? Ya la has asustado. ¿Ya la has asustado? Ya se lo que lleva ya no tiene vergüenza ni nada, niña. La dragona es la que viene de la vaca con él. Me parece que la que está ahí es de menos y de que me da ese no. No grabe en la vaca con ella. Hola, Karin. ¡Jurrusi! 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 Gracias. 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 Espera, estoy grabando, espérame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Quién la ha comprado? Porque como era su cumpleaños... La ha comprado Juan. No, ya no me he grabado en la casa, ya vale. Por la dolor entonces ¿Cómo te grabo? ¿Bailando? No hombre, aquí se ve también bien Vale, pues ya ¿Ya has grabado la piscina? Sí, vámonos para allá, para la otra Entra ¡Ay, que me caigo! Venga ¡Uy! ¡Ay, ya te vas para atrás! ¡Ay, no me va a que se va! ¿Las barujas? ¡Ay, voy bien para allá ya! Le he grabado hasta mañana un poco, pero no Nuestras habitaciones son allí, arriba En la 5 Ha habido plantas más para arriba Ya está, foca la piscina Esa es más guapa Ah, pero la que ya no sale al lado la imagen No, esta no Estas son las otras más modernas ahora Ya, ya, ya Las que llevan la pantallita aquí, dices tú Y son más pequeñitas las cámaras y todo Esta vez sí la Susy, bueno, esta noche no me lo puede grabar porque no tengo tinta Hoy sí me lo graba la Susy Es lo malo que tengo, que yo no lo sé pasar, ¿ves? Lo que pasa es que esto ahora está todo, esto en el verano tiene que estar asfixiado de gente Sí, claro Pero eso sale más alto, ¿verano? Porque si me gusta la piscina, la otra vez allí, eso también la gente puede amistad Y ahora sí, dices tú